Música Nos dice el Evangelio que, en cierta ocasión, Jesús, después de predicar, ordenó que se sentara la gente por grupos en la hierba verde. Entonces, Él tomó los cinco panes y los dos pescados, pronunció la bendición y los fue entregando a sus discípulos para que los distribuyeran. Todos comieron hasta saciarse y se recogieron doce canastos llenos de sobras de pan y de restos de pescado. Música Los primeros cristianos construyeron una capilla sobre el lugar, pero, lamentablemente, fue destruida por los persas en el año 614, y más tarde, los musulmanes impidieron que se erigiera otra. Música En mil novecientos cincuenta y seis, se establecieron los benedictinos en el lugar, e iniciaron la construcción de la actual iglesia, que se consagró en mayo de mil novecientos ochenta y dos. La obra estuvo a cargo de dos arquitectos de colonia, Georgien y Baumen, quienes respetaron la planta de la iglesia primitiva. Música Una puerta con tres círculos de piedra en la parte superior, que muestran elementos benedictinos, da acceso a este patio rodeado por pasillos cubiertos y con arcos. Música La iglesia dispone de tres puertas cuadradas que conducen al santuario. Este tiene tres naves separadas por columnas y un hermoso pavimento. La pila bautismal nos recuerda que por el bautismo fuimos introducidos a la iglesia de Cristo. Todo el pavimento está embellecido con mosaicos, incluso en la zona del altar bajo el que se encuentra la llamada piedra de la multiplicación, ennegrecida por el tiempo. También se puede ver el famoso mosaico del siglo V con un cesto de panes y dos peces. Normalmente el paso a este lugar está prohibido, pero nosotros podemos entrar para observarlo. El autor de los mosaicos no sólo utiliza elementos geométricos, sino también muestra una influencia del Valle del Nilo al reproducir animales exóticos y la flora y la fauna del entorno del lago, flor de loto, cisnes, patos, flamencos, garzas y serpientes. El autor de los mosaicos no sólo utiliza los mosaicos, y la flora 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 y la flora. Al salir de la iglesia, volvemos al patio cuadrado y observamos que en el centro hay un gran árbol de olivo símbolo de la paz. También podemos observar un pequeño estanque con algunos peces de ornato, que recuerdan la multiplicación de este alimento junto con los panes. Y antes de abandonar este hermoso lugar, esta piedra de molino nos recuerda las palabras de Cristo, al que escandalice a uno de estos pequeños, más le vale que le cuelguen al cuello una de estas piedras y lo lancen al fondo del mar. Muy cerca de Tabga, donde fue el milagro de la multiplicación, se encuentra este lugar llamado el primado de Pedro o la mesa de Cristo. Los peregrinos caminan unos cuantos metros para llegar a la orilla del lago de Galilea, donde Cristo resucitado se apareció a sus apóstoles. Nos dice el Evangelio que ellos no habían pescado nada, pero por indicaciones de Jesús lanzaron nuevamente las redes y tuvieron una pesca milagrosa. En ese momento, Jesús los invitó a la orilla en donde les tenía preparado fuego para asar los pescados. Después, le dio a Pedro la oportunidad de arrepentirse de su triple negación y lo ratificó como el primero de los apóstoles, dándole el primado. Esta escultura moderna en bronce del franciscano Martín recuerda el diálogo en el que Jesús confirma a Pedro como pastor de la iglesia. Esta iglesia fue construida por los franciscanos en 1933, justo sobre la piedra donde Jesús dio de comer a sus apóstoles a la orilla del lago, piedra llamada Mensa Christi, es decir, Mesa de Cristo. Ya desde el siglo IV se había levantado otra iglesia en este lugar, pero lamentablemente fue destruida por los musulmanes en 1263. En las puertas de bronce se puede ver a Cristo poniendo a las ovejas bajo el cuidado de Pedro y más abajo la figura de los papas Paulo VI y Juan Pablo II con sus escudos. En la puerta de la derecha, Cristo se aparece a sus discípulos. Pedro arrodillado ante Cristo que le da el primado y Juan Pablo II con su báculo de pastor. En la puerta izquierda, la última cena, Cristo con su báculo de pastor y las ovejas y en la parte baja, el Papa Paulo VI sentado. La iglesia es muy sencilla y está construida con piedra volcánica del lugar. El altar se encuentra sobre la piedra llamada Mensa Christi o Mesa de Cristo. En el exterior, hay seis piedras en forma de corazón que fueron base de columnas de algún atrio de iglesia. Así lucen las paredes externas y el lago donde pescaban los apóstoles cuando Cristo se apareció. Y con esta hermosa vista, dejamos agradecidos este lugar que nos hace sentir viva la presencia de Cristo y la fidelidad de Pedro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!